Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, pues acá me encuentro con los chicos acá en la casa de Susy, pero estamos algo retirados, va, porque como ustedes saben, es obvio de que ella tiene que invitar a algunas personas para su babisha, güey. Ahorita venimos a decirle que nos anote a las personas. Que nos anote a las personas, va, pero que nosotros les vamos a decir que para sus 15 años. Porque eso, es obvio que va a tener que ser sorpresa para ella, va. No, no se le puede decir. Incluso les voy a llegar a los patados, vamos a grabar luego, porque ya estaban de la abuela, y para que ella no escuche, vamos. Allá, ahí está. Sí. Y el correo está. Ese Jorge se mete hasta adentro de las casas, están aquí. Yo pensé que no había ningún, ahí está. No, estaba lejos. No, no la vi, ¿sí? No. Ah, estaban de la abuela. O sea, que ahorita ella piensa que la van a llevar a comprar su vestido. No, hombre, eso, ella piensa de que, ella piensa de que las invitaciones son para su vestido. Pero obvio, ella va a pensar, ah, cualquier día me vienen a traer para ir a medirme un vestido, vamos. Y ya se le dijo que va a ser este domingo, ¿no? No. No, 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 no. Obvio, ¿cómo se le va a decir que este domingo es sorpresa, güey? Ay, Dios. Ahí siempre, ahí siempre. Y el último barrio no me ha acordado. Y entonces, ¿qué vamos a decirle de que haga las invitaciones que hay? Que invite más que todo a las personas que ella dijo que ya tenía listado. Ajá. Ah, ya. Entonces, las invitaciones son diez, ¿verdad? Sí. ¿Va? Entonces, vamos a decir, ya te había detractado. Sí, vamos. Vamos a... Bueno, muchachos, ya vamos a entrar adentro. Ya vamos a pasar porque yo creo que ya vino Susi. Buenos días. Buenas. Bienito. Ya está el desayuno. Ah, no trae hambre, güey. No. Ya está el desayuno ese, güey. Buenos días. Buenos días. Ah, está Susi, vean, muchachos. Buenas. Buenas, doña Wendy, buenos días. Me lluvió todo desordenado, muchachos, otra vez. Buenos días. ¿Devuelvo el aire otra vez? No, me azota. Yo siento como huele a plátano frito, muchachos. No, pero yo siento como que... ¿Están asando? No. Si huele a plátano frito, vamos a... No, hombre, tal vez... Tal vez los vecinos están haciendo plátano frito. Y eso es bien escandaloso. Ajá. Se va el olor para las cabras. Bueno, Susi, este, te venimos a visitar. Para que la Susi no diga que la abandonamos. Que a veces dice que nosotros la abandonamos, muchachos. Muchachos, muchachos, ya se le pegó a él. Este, mira, Susi, aquí traigo yo unos sobres. Porque queremos saber quiénes son sus invitados a los 15 años. Ajá. La mano los tiene ahí. ¿Tienes el listado ahí, Susi? Sí, quizá. Puchica, mire. No, 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 no. A quemarlo creo que ibas a Susi. No, pues con todo fuego. Un fosforazo ahí va a pegar a la Susi para que se quemara el listado, muchachos. Sí, dice la Susi. Es que te ayude tu mamá, ¿eh? Sí puede, mamá. Va, que... También invité al papá de mi hija también. Ah, no manches. Vamos a ver si llega. Ahí está en el listado, el... Sí, llegan al Alex. Sí. Lo invitaste Susy, ahí está un listado Si Por fin lo vamos a conocer Por fin lo vamos a conocer ya cuando llegue Por fin lo vamos a conocer ya cuando llegue Tal vez llegue ya, total Si, allá lo sabe muy lindo Oye, que dice la prensa, allá lo agarra Ella te lo suelta Lo único que nosotros vamos a hacer Lo vamos a invitar, le vamos a entregar la invitación Le vamos a dar la dirección, tal vez llegue a Susy Que hace si llega a Susy Alex Valle Alexander Valle, ponle ahí Para Alexander Valle Para el papá de mi hija le voy a poner ¿Valle o Valle? Para Alexander Valle Alexander Valle Valle, porque hay otros que son O Valle, pero es el Valle Ya se le hizo la invitación Ahí al mero mero de la Susy Ya nada que ver con él Susy Ya nada que ver con aquel Susy Ya ni se hablan Susy Por decir que yo ni le llamo Ni él te escribe, ni te llaman, nada Y no te llama la atención De que algún día te vaya a llamar Si te llama algún día Susy le contestas Tal vez, tal vez Todavía sentiste algo por él Susy Ya no Y cuando vas a la tienda no te lo has topado Ni nada de eso Bien, pero yo no le hago Ni le dirigís la palabra, ni lo volteas a ver Ni nada Susy No, aquí no se llega Yo paso como si nadie me lo paso a la Él cuando dice Cuando él está ahí Él le quita la llave de la moto Para que no salga ¿La Susy? Ah, mi ley No, mi papá cuando Los días domingos y los días sábados Que como él viene ahí Mi papá me quita la llave de la moto Le pone candado Para que yo ni vaya a la tienda Ni me deja salir Cuando él, cuando No te deja estrope con él No te deja estrope salir Cuando aquel viene ahí a la casa ¿Dónde vive él pues Susy? ¿Ahí? No, ya se fue de ahí ¿Le parece pero ahí una vuelta viene? Ahí a la casa ¿Y ahí con quién viene? ¿Con algún familiar? Solo a tomar A tomar, viene algo bueno A tomar, viene algo bueno A tomar, viene algo bueno Sí ¿Ah? ¿Cómo? Sí A ver Se pone bien borracho Tal vez en partes Como le digo A veces Él tenía buenas intenciones Al principio Pero Lo que le intrigó bastante Es que El moho de la De la mamá Es muy Es un moho bien feo Sí Él se mete en todos ¿Cómo? Él se mete en todos ¿Él? No, la mamá Ah, la mamá Del chavo Dijo del muchacho Yo creo que ya empezó así Empezó luego Me metí la cabeza Le dijo que Que El bebé pues que iban a ser De Susy No era su hijo De él Y que pa' qué Vas a mantener Hijos ajenos Entonces Él le dijo Dice que todavía Le dijo Una oportunidad Mamá El padre No es el sin género Sino el que cuida Son babosadas Yo sé Dejá Yo no quiero Que le vas a hablar A esa mujer O sea que le prohibió A él que le adorara A la Susy Güemad Bueno mejor Mi esposo Pa' qué tanto problema Dejála tomar Aquí se va a ver Qué se hace con ella Pues sí Pero la Susy Sí que ya lo olvidó Ya lo sacó De su corazón Pero bueno Me echó a la Francini Invitando a las personas Que Susy Quiere invitar ¿Va? Ese es el listado Que hiciste tú ¿Va Susy? A ver si llegan todas A ver Eso Esperemos que llegue Esperemos que llegue Alex Tal vez llegue a Susy ¿Qué haces si llega a Susy? ¿Qué haces si llega a Susy? Le vas a hablar si llega a Susy Saber Saber Dicelo a Susy Mamá quería invitar a su abuela A ver si no su mamá Que no Pero ella no llega ¿Va? 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 Yo le digo a que Yo por mandarle ¿Va? Yo no sé ¿Va? ¿Va? No lo cumple Tampoco Tal vez llegue Pero tú no cumple Con dar las invitaciones Ya Sí Ya si las personas llegan Ya por Ya Y cada quien va ¿Va? 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 Nada que ver No puedo en el encierro ¿Qué estás comiendo? ¿Por qué? Pero ellas ¿Ella son familia de usted Más como conocidos Yo a veces Les voy a lavar El domingo Venieron a buscar Que les pueda lavar Ah Yo pensé que Wicho era sobrino de usted No Yo les fui a lavar Un baño de ropa Ellos Ellos me buscan Para que yo le laje Y sí ¿Y usted les hace el favor De ir a lavar? Como mamá Ahorita le prohibieron a Susy Que no No salga a lavar Ajeno Entonces mejor salgo Sí porque Como ya La Susy ya Le va a crecer Su estómago Yo Ocupé Este de trabajo Ahora De estar lavando Para poder sacar Sábado Me vino a buscar A la muchacha En la tarde ¿Y fue a lavar Doña Buena? El domingo temprano Así toda mala Le digo que Ando toda mala El estómago Así me fui Pasó un poco A la ropa Luisa María Luisa Para María Luisa Esa es Tía tuya Wicho Ah Tu abuela Valencia 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 Esa invitación Es para La Luisa Que va a invitar La cita Que va a invitar A los patojos Porque cada vez Invitó No llegó Ni un niño Y se quedó El pastel ahí Lo hubiera mandado Para allá Hombre Para el grupo Ni un niño Se quedó Entonces me dijo Vuelta Voy a invitar Tus nenes Y me dijo Si llegas Si Le dije yo Y Necesito Nos vaya a hablar De mi cumpleaños Si Es el chiste Que quiere Que llegue Así Patujito Yo 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 Si Como nosotros Con Jorge Vamos a llegar Que somos niños Todavía Me dice Me sentí triste Y me dijo Nadie Llegó De los que invité Y me dice A viste Como solo Se invita A mil Y le digo A ver A invitar Ustedes y ustedes Si van Aña Wendy Que feo Que los inviten Y no lleguen Es feo Póngale fiesta Fiesta de niños Y los niños Que quieren Ver a sus amigos Bueno Mucha Ya se hicieron Ya se invitó A las personas Que la Susy Había Hecho su listado Nosotros Venimos aquí Y pues Llenamos los sobres Y ahí dice Quien Envitó Susy Y todo Envitó Al papá De la nena Envitó Al papá De la niña Mucha Mil A ver Si llego Porque Yo Ni la estaba Enfocando Y dijo Yo también Envité Al papá De mi De mi Nena Dijo Mil Le Me quedé Así Como que No Yo ni De vista Yo ni De vista Lo conozco Yo de vista Y de cerquita Si lo conozco Porque Cuando estaba en primer Básica Él estaba en tercer Ah Si llega Yo ni de vista Lo conozco Si porque Yo ni de vista Lo conozco Nunca lo he visto Dijo Que él dice Bueno Si decide Ir Que bendición Nosotros pensábamos Que no hay una La doña Wendy Que va a entregar Las invitaciones Pero Luis Dice que conoce Todas las personas Vos conoces A las personas Que invitó Las conoces No te escuchó No te escuchó No te escuchó Mira Entregar Las invitaciones No No Todo 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 el grupo Bueno Entonces Nosotros Estamos ahí Muchachos Ya que Todas las invitaciones Se hicieron Y pues 10 cabales Faltan Todavía 10 segundos Vamos a hablar 10 segundos Si Faltan Todavía Falta Para los 12 Mira Bueno Muchachos Entonces Nosotros Nos vamos a pasar A retirar Ya que Terminamos Bueno Francini Terminó ahí De escribir Los nombres De las personas Y bueno Entonces Nosotros Vamos a pasar A retirar Nos vemos En un nuevo Video Y bendiciones